En la casa de Biles celebraremos la tercera edición del Femin Festival. Dentro de todas las actividades que estamos organizando y que se están desarrollando por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, pues tenemos este 24 de marzo la tercera edición del Femin Festival, un festival de mujer organizado por mujeres, con un cartel de artistas muy bueno. En primer lugar tendremos a Lolita Cromañón, en segundo lugar tendremos a Hakuna Tanaka y por último y para cerrar este festival tenemos dentro del panorama nacional a la artista invitada La Otra. Os hacemos llegar a todos los ilicitados y ilicitanas que queráis conmemorar esta tercera edición del Femin Festival la invitación a que podáis participar el próximo viernes 24 de marzo a las 8 de la tarde en Plaza de Biles. La entrada gratuita y os esperamos a todas y todos en el Femin Festival.